Dicen que estás sufriendo Que te ahoga la soledad Que vives en un encierro Que todo te salió mal Las noches son un infierno Que callas por no llorar Dicen que no lo amas Que sueñas con regresar Que estás arrepentida Que quieres otra oportunidad Amarse no tiene precio Tampoco la libertad Porque estés donde estés Yo a ti te quiero Y voy a amarte Aún siempre más Porque este amor Es verdadero Y no hay dinero Que lo pueda comprar Dicen que no has cambiado Que ruegas volverme a ver Que nunca me has olvidado Que a casa quieres volver Tomar en tus brazos mi amor Quiero hacer tuyo mi corazón Porque estés donde estés Yo a ti te quiero Y voy a amarte Aún siempre más Porque este amor Es verdadero Y no hay dinero Que lo pueda comprar Porque estés donde estés Yo a ti te quiero Yo a ti te quiero Y voy a amarte Aún siempre más Porque este amor Es verdadero Y no hay dinero Que lo pueda comprar Porque estés donde estés Y no hay dinero Y no hay dinero Que lo pueda comprar Y no hay dinero